Objetivo conseguido. Objetivo que nos pusimos en el mismo momento de crear las EMES, allá por el año 1988. El camino no ha sido fácil, ha sido un esfuerzo continuo en aras a conseguir la especialidad. Hubo momentos en que parecía que ya la teníamos conseguida, pero distintas circunstancias que todos recordaréis, lo impidieron. La creación de la especialidad va a ser un punto de inflexión en la mejora de la calidad asistencial y la seguridad clínica que dispensamos a nuestros pacientes. También los profesionales saldremos enormemente reforzados. La formación reglada que vamos a disponer a partir de este momento va a contribuir a mejorar nuestro reconocimiento y a permitir un desarrollo profesional, tanto asistencial, académico, docente e investigador, acorde a la vocación de cada uno. Así que el futuro comienza ahora, un futuro que debemos construir entre todos y en el que EMES está llamada a tener un papel protagonista. Felicidades a todos los urgenciosos y reto conseguidos.